Hola amigos de Premium Perú TV, estoy más que feliz, estamos en el circo de la alegría y no puedo pedir mejor compañía que este adorado, queridísimo y bello, piquillo, mi rey, cómo estás, felicidades, el gran estreno. Bueno, estoy, me siento, me siento y me siento, me voy a sentar, en serio, la verdad que ha sido algo ardo, querer plasmar nuevas ideas, este es un espectáculo un poquito diferente, no sé si te das cuenta que ya no son lentejuelas, no es que la situación esté mala, pero la idea es que es un show muy teatral, muy familiar y lo que nos caracteriza y lo que yo trato en lo particular es que los niños, tengan acceso a la cultura, o sea, sin darte cuenta, por ejemplo, los niños empiezan a escuchar una coreografía con la rapsodia de George Herwin, la rapsodia en azul, música cómica de Nino Rota, o sea, empiezan a consumir cultura, que de verdad tengan acceso a eso, que el circo sea una puerta para que ellos después vayan a comedia musical, al teatro, aprecien la cinematografía, pero que por lo menos el circo les sirva como un empujoncito para que tengan ese gustito artístico. Eso es lo que me encanta, o sea, hay chiquititos así, y te ven pitillo, pitillo, y comienzan a comprar tus subvenas y todo, y tú siempre con la sencillez que te caracteriza, no importa cuántos sean en la fila, pueden ser más de mil, y tú siempre le das el cariño a todos, uno por uno, y te tomas tu tiempo, te tomas la foto, y eso es muy difícil de encontrar realmente. Mira, te voy a explicar algo, yo en lo particular estoy agradecido, ¿por qué? Porque es un sueño, o sea, un payaso pues que viaja por todo el mundo, tiene aspiraciones, una vez soñé en irme a Europa, trabajar en Europa, en el circo Roncalli, pero ¿sabes qué? Ese sueño ya no lo quiero, porque este es un sueño, o sea, estar en tu país, tener la oportunidad de hacer un espectáculo bonito y que la gente te vaya a ver, o sea, eso para mí ya, ese sueño quedó atrás, este es una realidad hermosa. Y poder darle al público lo mejor. Pero el arte que tú tienes lo has heredado, coméntale más al público. Bueno, mi papá es payaso, de hecho hace dos años le hicimos homenaje aquí, él participó de nuestro espectáculo, el próximo año él va a participar también. No lo he reiterado, porque no suelo repetir los espectáculos, aunque no lo creas, cada año es un riesgo y es diferente. El año pasado fue una temática, este año es otra y así vamos variando los actos, todos nuevos. Y algo que me enorgullece en lo particular es que hay artistas de todo el mundo, de todo el mundo. O sea, hay de Mongolia, de Argentina, hay de Rusia, lo que tú quieras. Pues ¿sabes qué? Mi estrella este año es peruano. No sé si viste al hombre de las burbujas. Bueno, él es Luke Lessie, un artista peruano que se ha ranqueado en los espectáculos de Estados Unidos, de Europa, en los varietés. Un tipo que tiene un... Tremendo artista, y yo orgullosamente peruano me he ido a buscarlo a Europa, lo he traído. ¿Sabes para qué? Para que la gente sepa que hay talento en el Perú. O sea, está bien, qué bueno que vengan circos extranjeros, pero ¿saben qué? En el Perú hay talento, hay talento. Y hay talento porque no llega. He visto así uno que otro me ha gustado más, y como dices tú, no es repetitivo. Eso es lo que me gustó, porque yo dije ya, Circo del Pitillo, yo vine el año pasado, dije vamos a ver qué novedad me trae. Y realmente me has dejado así anonadada, y siempre el público apoyándote, y tú todo ese cariño y todo eso, y de repente tiene que venir aquí al Circo de la Alegría. No, los invito, los invito de verdad, con mucho cariño. Mira, no es el mejor circo del mundo. No, 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 ahí se refuto. A mí me ha encantado, y puedo decirlo, y yo como reportera me voy a todos los circos, y en serio el tuyo es uno de los mejores. En serio, realmente, en serio. Es el que se hace con más cariño para el público del Perú. Que no lo creas, este espectáculo se piensa con mucha entelación, se ensaya, se practica. Y vayan, sobre todo los circos que defienden el circo en el Perú, a la Tarumba, al Señor Aedo, espectáculos de calidad. O sea, que no les den gato, porque no vayan a los circos pura vida. O sea, no tengo nada, no tengo nada en contra de ningún, al contrario. O sea, me encanta que este año en particular la oferta de asistencia ha cambiado. Ya no es el circo del personaje televisivo, de la paisana, de la chola, de la vecina, no. No, ¿sabes qué? Qué bonito estar aquí, y aunque sea una especie de competencia, ver espectáculos de nivel internacional, como el circo ruso, ver que se presenta un payaso muy famoso, muy famoso en Europa, que haya venido al Perú, eso me llena de alegría, no de competencia. Por eso quiere decir que acá la gente ya está cambiando el chip, ya no le están dando gato por liebra. Y de verdad, vayan a los circos, julio es el mes del... vayan a todos, vénganse aquí un ratito, pero vayan a todos, aprovechen. Al menos aquí no tienen pierde. Bueno, aquí se hace con cariño. Y la invitación respectiva va a todos tus amigos de Premium Perú TV. Bueno, los espero, el Circo de la Alegría, vamos a estar solamente hasta el 27 de agosto, y aparte de eso, es un circo al alcance de toda la familia. ¿Por qué? Porque contamos con mucho orgullo con la certificación de Cultura, del Ministerio de Cultura. Por lo tanto, o sea, también tenemos unos precios muy accesibles para el público, no necesariamente por estar en el yoke, la gente pues de todo Lima puede venir acá y pasarla bien, y disfrutar, y de verdad, venga, los esperamos. Yo regreso sí o sí, amigos de Premium Perú TV, conmigo será hasta la próxima, chau chau. ¡Hola! Te saluda tu amigo el payaso Pitillo, y te invito con toda la familia, desde el 20 de julio, al Circo de la Alegría 2017, con su nuevo espectáculo, Rizueño. Ven a reír, ven a soñar, ven a la gran carpa, ubicada en Avenida Manuel Holguín, puerta 7, al costado de Diver City del Jockey Plaza, venda de entradas en Teleticket y Boleterías del Circo. ¡No te lo puedes perder! ¡Los espero!